Ahora sí. Bueno, en este momento está sesionando la Comisión Permanente, está discutiendo el dictamen que el día de ayer aprobó la primera sección de la Comisión para que aprueben la solicitud conteniendo los tres puntos, posiblemente un cuarto, que es la ratificación del secretario de Hacienda, además de una sesión extraordinaria para conocer por parte de la sección instructora con relación al dictamen del fiscal de Morelos, que no es declaración de procedencia, no es jurado de procedencia, es solamente informar del resolutivo que no tiene fuero el fiscal y los otros dos temas que sí se tienen que instalar dos jurados de procedencia. Serán dos sesiones en las que se va a hacer la declaratoria de procedencia, siempre y cuando hoy autorice el periodo extraordinario la Comisión Permanente, que en este momento se está discutiendo. Bueno, eso le corresponde a la sección instructora, ellos serán notificados conforme a lo establece la ley y ya estarán en su derecho de concurrir o bien de hacerlo de manera remota, como sucedió en el caso de la declaración de procedencia del gobernador García Cabeza de Vaca. Bueno, eso habría que preguntarle a los otros partidos políticos que quieren que permanezca la impunidad y la inmunidad. En el caso de Morena ya fuimos claros, ya lo manifestamos, se expresó en la sección instructora el punto de vista a través del presidente de la Comisión y de los integrantes por parte de nosotros, que nosotros estamos en contra de la impunidad, independientemente del nombre o de la relación que se pueda tener con cualquiera de los funcionarios públicos, incluso diputados, que están involucrados en actos que está reclamando el Poder Judicial. ¿Quién? ¿Fernández Noroña? No, yo estoy muy a gusto como coordinador del grupo parlamentario, tengo una responsabilidad con la gente que me depositó su confianza, con el partido, con los militantes simpatizantes de Morena. Lo que me ocupa es continuar como diputado federal, dar mi máximo esfuerzo, mi colaboración, mi convicción, mi compromiso para que saquemos adelante la agenda legislativa y consolidar la cuarta transformación. Yo no tengo otra aspiración que no sea sólo ser un buen legislador. Quiero ser legislador eficiente y cumplidor. ¿Se han asustado por esta mención que dijo los coordinadores de grupos parlamentarios? No, 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 no me siento aludido, no estoy pensando en eso. Estoy pensando en que debemos de sacar adelante la agenda legislativa. ¿Pero el presidente si piensa en usted entonces? No, creo, hay que preguntarle al presidente. Ok, y del diputado Fernando Fernández Noroña, ¿qué le respondería respecto a que ellos pues siguen insistiendo en la defensa de su diputado Mauricio Toledo, pues es de su grupo parlamentario, pero al final le cuentan, pues ahí vienen estos señalamientos bastante severos del gobierno de la Ciudad de México. Ustedes han sido testigos, yo he respetado a los integrantes de la coalición, cada quien tiene sus propias motivaciones, el Partido de Trabajo es aliado de nosotros, más allá de una circunstancia de coyuntura, una situación que esté viviendo un diputado, tiene que ver con las definiciones puntuales de cada grupo parlamentario. Reitero, en el caso de Morena, independientemente de quién se trate, vamos a seguir sosteniendo que es necesario retirar la impunidad y la inmunidad a cualquier funcionario público. ¿Rechaza que sea revanchismo político del gobierno de la Ciudad de México precisamente por las cuestiones de Toledo? No, porque como bien lo señaló hace un momento la secretaria de Gobernación, serán las instancias judiciales la que determinen si ha lugar o no a causa, nosotros solamente es la declaratoria de procedencia para que queda a disposición de la Fiscalía de la Ciudad de México. Sí, yo creo que está bien, todos los que aspiren, todo el que respira, aspira y más cuando es un nuevo legislador, es un nuevo político que se dedica de tiempo completo, yo le tengo aprecio, he platicado mucho con el diputado Leonel Godoy, tiene una gran experiencia, tenemos una buena relación, coincidimos en que lo más importante es mantener la unidad, la cohesión del grupo parlamentario. Nuestro primer reto es un grupo muy numeroso, son 199 diputadas y diputados, seguramente alguna diputada tendrá alguna aspiración y yo me voy a someter al método democrático siempre, creo en eso, así llegué a ser coordinador y creo que la primera obligación que tenemos los integrantes de Morena es respetar el método democrático y los tiempos no los establecemos nosotros, ni las aspiraciones legítimas que tenemos, sino el partido a través de su dirigencia, el partido lo determinará cuando es el momento. Gracias. Gracias, gracias, gracias.